muy buen día en esta ocasión vamos a aprender cómo bloquear páginas de internet desde web chrome el proceso es bastante sencillo y vamos a empezar entonces lo primero es poner en google lo siguiente pongamos lokside extensión entonces lo primero que te va a salir es una extensión de web chrome el primer enlace lo pulsas y ahí te sale este icono no blogs hay y este icono entonces vamos a añadirlo a chrome vamos a añadir la extensión y el sistema muestra una w acá en la parte de arriba que eso significa que se ha bloqueado que se ha instalado en la extensión para bloquear sitios entonces ahora como ven ya no está no aparece sino nos toca pulsar acá en el icono que es como de rompecabezas o puzzle pulsamos el icono pulso acá donde dice blog site y vamos a configurarlo entonces él por defecto te pone la página en la que te encuentras te pone la página en la que te encuentras y ya sólo le das ok en este caso vamos a poner una página cualquiera vamos a poner mi página configuro web bueno voy a darle cáncel aquí configuroweb.com esta es mi página web voy a pulsar acá blog site y él ya me va a bloquear aquí configuroweb.com entonces apenas me bloquea eso es lo que sale acceso restringido si yo intento en una nueva pestaña con acceder a configuroweb.com me sale acceso restringido si intento acceder desde modo incógnito configuroweb.com ahí en este caso me va a dejar porque porque las esta extensión por defecto no está activa en modo incógnito entonces cómo podemos activarlo en modo incógnito pulso acá la opción es gestionar extensiones entonces aquí donde pulso gestionar extensiones pulso aquí en detalles y acá sale la opción de permitir en modo incógnito entonces activo la opción de permitir en modo incógnito y de ese modo incluyó el bloqueo aunque esté en modo incógnito entonces vamos a probar como incógnito configuroweb.com y como pueden ver a pesar de que estoy en incógnito persiste el inconveniente esta opción de aquí es solamente para oscuro o claro y eso sería sería todo muchísimas gracias por su atención hasta luego gracias Gracias.